Música ¿Qué es el alza de pasaje? Mire, lo que respecta a nosotros, no tenemos ningún alza de pasaje hasta ahorita, puesto que eso lo debe incrementar, me imagino, Secretaría de Transportes o la autoridad competente. A nosotros no nos compete incrementar ninguna tarifa, puesto que todavía no estamos regularizados. Todavía, al contrario, estamos esperando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos regularice, nos diga qué va a pasar con nosotros y me imagino que ellos son los que nos van a autorizar una tarifa. Por lo pronto nosotros no estamos incrementando, seguimos con la tarifa del año pasado y seguiremos hasta el nuevo aviso, ¿no? Hasta ahorita no hay ningún incremento de... ¿Cuáles son esas tarifas? La tarifa es del estudiante 3 pesos, el pasaje normal 5 pesos y el familiar 10 pesos. ¿Y acerca del convenio municipal que tienen ustedes, de qué se trata? El convenio municipal más que nada es para que ya nos sigamos o sigan incrementando las unidades de transporte de cochimóviles. Con los que estamos son los que vamos a circular y hasta que el transporte nos diga cuánto en realidad vamos a quedar. Esto es el horario más que nada de 6 de la mañana a 8 de la noche y que lo tenemos el convenio con los taxis, las combis urbanas, ante la dirección de tránsito municipal. Este es el acuerdo que tenemos. ¿Y es tu nombre? Ewaudelio Mosqueva, soy el secretario de la Sociedad Cooperativa Motomóviles Balancá.